Ante la inminente partida de Ousmane Dembélé, Barcelona ya tiene en la mira a su sustituto para la próxima temporada. Se trata de Rafinha, delantero brasileño que actualmente milita en el Leeds United de la Premier League. Si bien hay una gran relación entre el cuadro Blaugrana y Beko, representante del jugador sudamericano, la cifra que pide el club inglés oscila entre los 57 millones de dólares. La suma es alta teniendo en cuenta las finanzas del equipo culé, sin embargo un trueque de jugadores le podría abrir la puerta a consumar esta negociación. Cabe mencionar que otra de las apuestas del Barcelona para la siguiente campaña es Robert Lewandowski, quien anunció su salida del Bayern Múnich. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.